¡Ahí, muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Ok. ¡Sí! ¡Hermana! ¿Qué pasa? ¿Necesitas la ayuda de la campeona para llegar al millón? Vamos a jugar juntas. ¿Necesitas que te recuerde quién es la mayor aquí? El último en llegar a la bandera pierde la apuesta, ¿eh? Sí, sí. ¿Quién es la hermana mayor? ¿Quién es la hermana mayor? ¡Toma, toma y toma! ¡Quita, quita, quítate de aquí, hombre! ¡Ey! ¡Toma! ¿Quién es la campeona ahora? ¡Muy, Luchy! ¡No me lo puedo creer! Ya sabes lo que tienes que hacer. En la calle, donde hay mucha gente. ¡Bongiorno! ¡Una seta, por favor, eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Certo! ¡Ah, claro! ¡Sí, sí! ¡Muy, muy parella! ¡No! ¡No! ¡No!